¿Qué impresión tiene sobre el hecho de que el equipo no pueda reforzarse el invierno? Bueno, son circunstancias. Estoy pendiente de todo lo que es la actualidad del día y demás. Ya sabéis que esta información la transmitió ayer la presidenta y a partir de ahí tendremos que valorar la situación. No es algo que dependa de nosotros. Es un tema económico, presupuestario, que no se da esa posibilidad. Ya sabéis que yo soy una persona que trato de adaptarme a las situaciones que van sucediendo y, salvo alguna sorpresa, parece que no tenemos esa opción. Aquí Germán. ¿Qué tal, míster? Germán Muñoz para El Chiringuito. Mañana es un partido muy importante contra el Barça, pero es cierto que ayer también, como ha comentado el compañero, hubo una junta de accionistas. Y una de las frases también más destacadas de la presidenta fue que dijo que Peter Lim pensaba que no hay riesgo de descender este año y que confía plenamente en usted. Me gustaría preguntarle cómo valora usted estas palabras de la presidenta y si en este caso está de acuerdo con Peter Lim en que no hay riesgo de descender este año a segunda división. Gracias. Yo creo que al final tenemos que hacer una valoración un poco más global de esta situación, de un poco de lo que puede ser la temporada. Es que no se puede valorar en este momento cuál va a ser ni el riesgo de estar abajo ni de estar más arriba. No, no se puede valorar. Esto es un proceso que pasa por ir viendo la temporada, cómo va evolucionando. Y a partir de ahí veremos. Es que ahora mismo nadie somos adivinos para saber qué es lo que va a pasar dentro de las jornadas que quedan para acabar la liga. Es que no lo sabemos. A veces un equipo empieza muy bien y luego cae. A veces empieza muy mal y luego crece durante la temporada. Es que esto no se puede saber. Lo único que podemos concentrar nosotros o en lo que nosotros estamos centrados y concentrados es en tratar de sacar el máximo de la plantilla que tenemos, de exprimir al máximo a los jugadores, de tratar de que los procesos por momentos se aceleren muy rápido para encontrar rendimiento positivo para el equipo y centrarnos en lo que tenemos que hacer. Yo trato de gastar la energía en que el equipo sea competitivo y tratar de acertar dentro de las mayores veces posibles. Como cualquier persona, lógicamente me puedo equivocar, pero creo que este es en lo que tengo que yo trabajar. Concentrarme en eso y sacar el máximo de cada jugador para que se lo dé al equipo. Hola Rubén. Me gustaría que confirmaras que Gaya y Andrés Almeida son baja y me gustaría que me contaras cómo está el estado de Amalá. Gracias. Sí, bueno, Almeida de momento sigue su proceso, que afortunadamente da la sensación de que va un poco mejor o se siente mejor. Que esto siempre nos da una buena expectativa de futuro. Y el tema de José, bueno, está intentando hasta el último día poder estar. Pero bueno, no acaba de estar bien del todo y nos parece un riesgo sin haber entrenado que pueda participar mañana. Y Amalá sí que está disponible y está mañana en la convocatoria. Víctor. Te pregunto precisamente por Gaya, por la importancia de Gaya para ti en el equipo. No solo en el campo que también, pero en el día a día con los chavales, por su mentalidad, para ti. Y si crees que es un jugador imprescindible en este equipo. Bueno, el tema es que en una temporada, el caso de José, pues te puede pasar que haya un jugador que en algún momento determinado no esté por alguna lesión. Pero sí que tengo la confianza o la tranquilidad de que el jugador que vaya a entrar o que le pueda sustituir con otras características, seguramente con otras cualidades, que pueda hacerlo bien. Sí que es importante porque al final es un jugador que es profundo, que nos da salida por fuera, que llega a zona de área, que hace asistencias, que incluso puede llegar a hacer situaciones de peligro en el rival, con gol. Te da profundidad, pero no nos podemos lamentar. Desgraciadamente no puede estar mañana y seguramente que el compañero que salga lo va a intentar hacer lo mejor posible. Vamos a confiar en que lo pueda hacer, sin duda. Carlos. Hola Rubén. Carlos Martínez de la cadena SER. Me gustaría saber, porque ayer la presidenta dijo que te había explicado a ti el tema de no incorporaciones en el mercado de invierno, me gustaría saber cuál es en ese momento tu reacción, si simplemente asumes lo que te está diciendo o realmente le intentas hacer ver, porque aunque haya un criterio económico del presupuesto propio del club, que dice ayer que está excedido, margen de hacer play hay para hacer incorporaciones y se está viendo las carencias que tiene esta plantilla desde principio de temporada, ves al colchón importante que conseguisteis en las primeras jornadas respecto al descenso. No sé si le intentas tú hacer ver que esta plantilla necesita reforzarse para tener más holgado esa posibilidad de cumplir el objetivo. Bueno, yo creo que al final cuando tienes una reunión y hay una persona que te transmite una información, pues lógicamente tratas de argumentarle la otra postura o la otra posición. Nosotros desde que llegó o acabó el mercado siempre hemos manifestado la realidad del equipo en cuanto a número de jugadores, que siempre iba un poco justa, que si vamos a tener momentos de dificultad con lesiones, con sanciones, como puede pasar, por ejemplo, nos ha pasado esta semana en la que tenemos dos o tres jugadores lesionados, más un par de sancionados, que puede pasar en cualquier momento de la temporada, pues la plantilla se queda un poco justa en cuanto a número. Entonces, tú tratas de explicárselo, le haces entender que también para mí, desde mi punto de vista, es importante que haya competencia en los puestos para que al final los jugadores tengan un nivel más alto, porque cuando tú tienes competencia eso siempre genera un rendimiento más alto, porque claro, si no juegas tú, el que vayas a poner lo puede hacer bien. Y para mí esas dos cosas son fundamentales. Tener, digamos, posibilidades cuando haya lesiones, sanciones o el equipo tenga alguna circunstancia de este tipo y ayudar con la competencia. A partir de ahí, yo he de trasladarle mi opinión, mis argumentos, todo lo que consideramos oportuno desde el minuto uno hasta el minuto noventa y siete del partido y la respuesta final es un poco que financieramente no puede ser, que económicamente el club por lo que sea no puede permitirse esto y a partir de ahí, lógicamente, yo me centro en tratar de sacar el máximo rendimiento a los jugadores de los que dispongo. Por momentos me cansa un poco también tener que estar defendiendo continuamente a esta plantilla o a estos jugadores cuando tengo la sensación de que están dejando el máximo cada partido, en cada momento de la temporada, porque no hay que olvidar que esta historia viene un poco del verano, es decir, el verano, todos al principio de temporada, vuestra expectativa generalmente, que sois los que más opinión creáis, está orientada a que el equipo iba a pasar dificultades, que íbamos a estar abajo, realmente ellos, ellos, estos jugadores, han sido capaces de generar una expectativa con su trabajo, con su esfuerzo, en cada partido, compitiendo, como lo han venido haciendo, en el que la expectativa ha ido cambiando, ¿vale? Y ahora estamos en un momento de cierta dificultad, de tres, cuatro partidos que no hay resultados y vuelvo a decir lo mismo de siempre, es que esto sabemos que podía pasar, que en un momento de terminar una temporada hay momentos, circunstancias, que te llevan a que no consigues los resultados, tenemos jugadores también jóvenes que poco a poco van creciendo vertiginosamente, aunque por momentos nos gustaría que crecieran más rápido, y el equipo está compitiendo y está dando el máximo, cada jugador da el máximo en cada partido, en cada acción. Entonces, para mí lo importante, de lo que realmente me gusta de todo esto, es que esto es lo que tiene valor para mí. No tengo que estar todo el día lamentándome de si no fichamos, si no ven estos jugadores, que el club no me ficha, yo me concentro en que todos estos jugadores que están ahí, que veo que quieren, que empujan, que quieren aprender, que quieren mejorar, que están compitiendo, los tengo que apoyar al máximo. O sea, yo mato por mi equipo, por mis jugadores y ahora mismo estamos en un proceso de la temporada más complejo de lo que hemos vivido hasta ahora y tenemos que sacarlo adelante, como hacemos siempre, con esfuerzo, con compromiso, con tratar de llevar el partido a competirlo bien hasta el final, ponérselo difícil a Barcelona y luego vamos a tener, que creo que si no me dicen lo contrario, lleno impresionante mañana en el partido. Vamos a tener a nuestra gente a nuestro lado, que sabe nuestro momento, que nos apoya, que sabe que al final estos chicos lo están dejando todo y mañana vamos a tratar de hacer un buen partido. Hola Rubén, comentó Xavi hace unas semanas que su Barcelona está en construcción. En esa guerra de tres, ¿en qué fase está tu balancia? Bueno, no sé, Xavi hable un poco de su equipo. Nosotros estamos, yo desde mi punto de vista tengo la sensación que estamos construyendo algo, que estamos creciendo como equipo y habrá momentos durante la temporada que pueden haber de más dificultad, que nuestro objetivo que nos hemos marcado tenemos que tenerlo muy claro, que es competir cada partido, dar el máximo, hacer que los equipos rivales se sientan incómodos, ser intensos, ser valientes, ser agresivos y creo que en ese camino llegarán los puntos y llegarán el conseguir el objetivo. No te puedo valorar en qué momento o qué exigencia tiene Xavi comparado con la nuestra. Yo te hablo un poco de lo que nosotros hablamos cuando yo renové mi contrato con el Valencia, que al final es tratar de mejorar la temporada pasada, tratar de adaptarnos a las situaciones que se vayan dando y hacer crecer a jugadores jóvenes que creo que eso, ellos han entendido el mensaje y están tratando de hacerlo en cada partido y construir algo para el futuro. Sin duda que creo que estamos construyendo algo. Rafa. Buen día, Mr. Rafa, así en directo para Valencia Capital Radio. Yo quería incidir en el tema de la lesión de Gallas. La realidad es que se va a ir a la selección española con molestias, va a tornar, va a jugar 45 minutos del Celta de Vigo, después ya no está y la realidad es que el mejor jugador de la plantilla ahora mismo no está. No sé si no hay responsables, los servicios médicos del Valencia, de la selección, el propio jugador por querer ir a la selección. Por eso te quería preguntar qué pasa con Gallas, porque es una persona, claro, a la Mateis en el equipo. Sí, pero yo entiendo tu pregunta, que al final queremos buscar situaciones. Pregúntame quién va a jugar mañana por Gallas, que seguro que lo va a hacer bien. Hay que confiar en que la persona que vaya a jugar mañana por Gallas, que no puede estar, desgraciadamente, que para nosotros es un jugador muy importante, pues mañana tenga la suerte de hacer un buen partido y hacer las cosas bien y esto. Porque al final creo que sacar punta sobre situaciones puntuales, de si se fue a la selección, si no se fue, su proceso ya sé cuál ha sido. Él tiene un golpe en el partido del Real Madrid muy fuerte en la rodilla, va con la selección justo, compite con la selección y después vuelve al Valencia y también compite, lo que pasa es que se resiente de otra zona diferente, igual motivada por la lesión previa que tenía. Y a partir de ahí no podemos contar con él. En todo ese recorrido, qué podemos asumir nosotros como son cosas que pasan en el fútbol, las lesiones, las situaciones que se puedan dar. Pero yo estoy centrado en que si mañana José no está, el compañero que lo va a sustituir lo va a hacer bien, seguro. Tengo que potenciarlo y darle confianza, seguro. Mónica. Hola, Mónica Benavent de Gol Televisión. Lo ha dicho ya, ha hablado de la afición de Mestalla, es el Barça el rival que queda por vencer aquí en este escenario, ya Madrid, Atlético han caído, Real Sociedad. ¿Qué mensaje como valencianista de corazón le manda a los aficionados y a sus jugadores para ganar al Barça, para que sea ese escenario perfecto mañana por la noche? Bueno, se tienen que dar muchas circunstancias. La primera es que ellos vayan al partido como sabemos que van a ir, en masa, creyendo en el equipo y luego, lógicamente, nosotros darle lo que ellos van a tratar de... No sé, yo como aficionado mañana al Valencia, si yo fuera aficionado al Valencia y fuera mañana a ver un Valencia-Barcelona, quisiera que mi equipo fuera valiente, que sea agresivo, que arriesgue, que quiera ir a buscar al Barcelona, que quiera buscar el partido y competir al 200%. Esto es lo que yo me gustaría ver como aficionado. Entonces, creo que mañana ellos van a tener esta respuesta. Como decía antes, cuando tiene este proceso en el que hay 3-4 partidos, tenemos que ser todavía mucho más contundentes en cuanto a lo que son para nosotros nuestros principios fundamentales de equipo, de esfuerzo, de compromiso, de recuperar cosas, de ser intensos, de no perder el hilo de la competición y ponérselo difícil a uno de los mejores equipos de Europa. O sea, no olvidemos que Barcelona tiene grandísimos jugadores a nivel individual, a nivel colectivo, pero estoy convencido de que mañana con nuestra gente, con nuestro público, como pienso que va a estar, y lo que nosotros le vamos a tratar de ofrecer en el partido, pues creo que se va a poner difícil. Mucho. Mister, aquí en Echo de Relevo. Ha comentado que ahora están en un momento más complicado, pero que los jugadores se han encargado de girar un poco las expectativas. Precisamente por ahí le pregunto, el año pasado cuando el equipo entró en una crisis de resultados al principio, no hubo manera de levantarlo, incluso cuando llegó a usted costó la vida que se levantaran mentalmente. ¿Cómo hacer para que esto sea un bache y no un hundimiento? Se procura hablar más con ellos, no sé si lo hace de manera diferente. Y luego le ha dicho al compañero que le preguntemos quién va a jugar en vez de allá, si nos lo quiere decir, pues aquí estamos. No tantas pistas no voy a dar. Pero, no te lo voy a decir. Si no, no voy a sorprender al rival. En fin, me parece que cuando llegan estos momentos, primero hay que, desde el punto de vista, tratar de saber llevarlo con cierta calma, con cierta perspectiva, pensar de dónde venimos, cuál es nuestro objetivo, y sobre todo, en mi caso, como un poco el líder de esta situación, es tratar de mantener la serenidad. Creo que una de las cosas que el año pasado nosotros fuimos capaces de transmitir a ellos fue esa serenidad, tranquilidad, que al final la competición, si haces las cosas bien o tratas de hacerlas bien, te lleva a conseguir el objetivo, y ahora es un momento de eso. Y sobre todo, como os he dicho antes, de apoyarlos, de alentarlos, de empujarlos, porque estos jugadores son los que nos tienen que ilusionar, como lo han hecho al principio de la temporada, que son los mismos que competían hace dos meses, y que son nuestros jugadores, que los queremos, que son del... La mayoría son de aquí, son gente joven, gente que necesitan apoyo, que necesitan que los reforcemos, y, lógicamente, todo eso es siempre dando el máximo, que es lo que nos pide la afición de la Valencia. Salva. Hola, míster, aquí, Salva, con el señor director de la Tribuna Deportiva. Yo le quiero preguntar por el Barça, porque la sensación que da esta semana, cuando hablas con compañeros de allí, no sé lo que pensará el vestuario, pero es que este partido es más o menos trampa. No vienen excesivamente relajados, lógicamente también por la situación que tienen, pero yo le quiero preguntar, ¿cómo has planteado esta semana, con un Valencia que tampoco viene de buenos resultados, con una plantilla, como estás haciendo, joven que necesita apoyo, y con un rival, como es el Barcelona, que tiene esa necesidad de ganar el sábado? ¿Qué es lo que más miedo te da de ese partido? Gracias. No, realmente, me preocupo realmente de que nosotros tengamos lo que yo quiero tener mañana en el partido, que es energía, que es actitud, que es predisposición, que es concentración, que es vivir el partido a lo máximo. Si tú quieres competir a un equipo como el Barcelona, que tiene esa calidad individual, que tú puedes estar haciendo las cosas muy bien, y en una acción puntual un jugador te puede marcar la diferencia en una acción. Tienes que hacer un partido muy completo, como equipo, como mentalidad, saber que el partido lo tienes que mantener vivo durante los noventa y pico minutos, y que vamos a tener nuestras opciones si hacemos el partido que nosotros tenemos en la cabeza, y que al final el partido pasa por tener continuidad, en el esfuerzo, en el compromiso, que cuando tengamos la pelota también tengamos claridad en los metros finales, y tratar de aprovechar nuestros momentos, porque también el juego del Barça es un equipo que al final te lleva a... te acaba hundiendo porque tiene mucho la pelota, es un equipo que sabe perfectamente atacar en posicional, tenemos que defender bien, tenemos que defender bien los centros laterales, en un partido contra el Barcelona tienes que hacer muchísimas cosas bien para competirlos, y aún así a veces no es suficiente, pero nosotros creemos que podemos hacer un buen partido mañana, tenemos confianza en que puede ser así, y lo que más me motiva de este desafío del partido mañana es ver a mis jugadores con esa energía, con ese entusiasmo, lo que pide el partido. ¿Pau? Hola, buenas, Pau Pardo del Periódico Superdeporte, me gustaría preguntarle también por ese factor de que el Barça llega con el orgullo herido, si cree que va a ser un rival más peligroso por eso, o si por el contrario cree que su equipo puede hacerle mucho más daño a nivel de confianza, si logra, por ejemplo, ponerse por delante en el marcador. Y la segunda, me gustaría que diera un mensaje sobre David Silva, que va a ser su compañero y va a ser homenajeado en Mestalla. Muchas gracias. Sí, lo vimos ayer por aquí, no lo convencimos para que jugara un ratito con nosotros. Si empiezo por David, bueno, David ya lo conocéis, es un jugador que estuvo aquí, que ha pasado por todos los procesos dentro del club, un jugador con una trayectoria envidiable en todos los sentidos, no solamente comportamiento deportivo, sino también como persona, como ejemplo que ha sido en su carrera deportiva, y sin duda que se merece ese homenaje, porque a veces hay jugadores que pasan por aquí, por el club, y el momento o las circunstancias no te permiten que tengas una gran despedida. Y bueno, espero que David la tenga, porque se lo merece por cómo es como jugador y como persona, y porque su directoria, pues imagínate, tiene todos los títulos posibles y a nivel personal es una persona fantástica. Y con respecto a la primera pregunta que me has dicho, no la recuerdo muy bien que me has preguntado. Si el Barça es más peligroso... Bueno, pero el Barça yo creo que siempre es peligroso, entonces yo veo al Barcelona a jugar y es un equipazo, tiene recursos de todo tipo, individuales, colectivos, es un equipo agresivo, intenso, tiene velocidad, tiene desdoble de los jugadores por fuera de banda, tiene unos contra unos por fuera de extremos, llegadores, es que es un equipo muy completo. Pero bueno, nosotros también tenemos cosas que decir mañana y en Mestalla más. ¿Qué tal, Míster Luis Cortés? Radio Marca, eres un defensor de ultranza de tu plantilla, pero quizá la única fórmula de que llega un fichaje en invierno es que algún jugador que por H o por B, siempre los hay, tienen menos minutos, estén participando menos, puedan salir. No sé si tú eres pro esto, que la plantilla se quede tal y como está, o ya habéis hablado tú o alguien con algún jugador para hacerle ver, oye, que no estás teniendo minutos, lo mejor es que salgas. Gracias. No, realmente, esto ni siquiera se ha valorado. Simplemente la información que se me ha trasladado, la que os he dicho antes, que por diferentes motivos explicados, orientados al tema económico, quizá no haya la posibilidad de que pueda venir ningún jugador y a partir de ahí ya está, ¿sabes? O sea, no hay mucho más. Entonces, no te puedo decir qué es lo que puede pasar porque luego el mercado pueden haber ofertas, pueden haber movimientos. A mí nadie me ha asegurado nada. Quiero decir, simplemente me han dicho que la posibilidad de firmar y demás, pues que es una situación compleja y tampoco sabemos si vamos a poder, si alguien va a salir, si no va a salir, lo que tú dices, si alguno no tiene minutos a lo mejor viene a hablar conmigo y me dice que eso no lo puedes saber en este momento del mercado, pero solamente tenemos conocimiento de que en este momento no hay posibilidad de poder firmar ningún jugador y es algo que tenemos que asumir. Aunque tú puedas argumentar lo que quieras argumentar o tengas tus motivos que los hablamos, pues es algo que ya no me va a hacer gastar más energía. Es que yo necesito concentrar toda mi energía en mis jugadores y en el equipo, en el equipo para que mejore. Sí. Aquí, Nico Tomás para la Asociación Deportiva, quería preguntarte por un nombre en concreto, Javi Guerra, ¿qué supone para usted no contar con un jugador clave en el Valencia para enfrentarte mañana a un rival como el Barça? Gracias. Y me preguntáis siempre por los que no van a estar mañana. A ver, el caso de Javi, bueno, pues el otro día tuvo una experiencia negativa que yo creo que le va a servir para aprender. Tiene que entender que hay determinados momentos en los que esas cosas no podemos permitirnos esos lujos y me preocupa más quién es el que va a participar mañana en su lugar y que estoy convencido que lo va a hacer bien, que va a poner el máximo y tenemos que sobreponernos a todas las dificultades que vayan sucediendo durante la temporada y eso pasa por tener una gran mentalidad, ser fuertes de cabeza y saber que a pesar de las dificultades con el trabajo y unidos y con juego uno, juego otro, el equipo puede sacar adelante el objetivo. Sí, Pablo. ¿Qué tal, Mister? Muy buenas. Pablo Segarrá de Radio, Taroncha. Yo quería preguntarte un poco, viendo la liga que está un poco atolondrada con el Girón arriba y equipos importantes quizá en la parte más baja de la tabla, al atravesar un poco el primer bache esta temporada del Valencia, ¿no notas un poco de pesimismo en el ambiente? Parece que el Valencia lleva tres, cuatro partidos sin ganar y sin esas sensaciones del Valencia de principio de temporada que compitió a la perfección en Sevilla y en San Mamés, por ejemplo, un poco de que ya se ha acabado todo lo que sea mirar para arriba y solo queda mirar para abajo. Bueno, yo no tengo esa sensación. Yo tengo, creo que la afición de Valencia es inteligente y es consciente de que ahora por diferentes circunstancias no hemos conseguido los resultados a pesar de que creo que por lo que hemos visto en los dos últimos partidos hemos tenido opciones en los dos de poder sumar y ya está pensando en el siguiente partido. Yo creo que la afición está con la ilusión del partido de mañana viene aquí un gran equipo y esto es un poco a lo que yo lo llevo a vivir la actualidad tratar de competir bien mañana tratar de hacer un buen partido y seguramente si conseguimos un gran resultado pues empezaremos a pensar en otra cosa distinta porque ya sabemos un poco cómo evoluciona esto cómo es Valencia tenemos que tener calma tranquilidad y sobre todo entender los momentos mañana si ganáramos a Barcelona tampoco tendríamos que perder el equilibrio y si perdemos pues es una circunstancia que se puede dar en el partido pero creo que el equilibrio ni cuando antes empezamos tan bien parecía que teníamos que optar por cosas mucho mayores ni ahora porque hayamos tenido dos o tres malos resultados fustigarnos esto es un proceso en la temporada y gestionar estos momentos creo que son es importante saber gestionarlos saber cómo orientarlos para sacar cosas positivas Buenas tardes Mister Nacho Giner para Radio Sport se ha hablado mucho de la afición de que encara este partido con ilusión pero yo quería centrarme más en la plantilla cómo está cómo afrontan los jugadores este partido contra el Barcelona en una mala racha por los últimos resultados gracias Bueno pues sí con gran hambre con una gran sensación de necesidad porque necesitamos sumar un resultado positivo y con mucha ambición de que vamos a tener enfrente un gran rival el equipo el equipo está bien creo que lo más importante para mí es que mañana estén convencidos de lo que vamos a hacer de lo que vamos a tratar de proponer y tratar de llevar a cabo el plan de partido y lógicamente pues si conseguimos que esto suceda pues esperamos que Mestalla nos apoye que Mestalla nos ayude como lo hace siempre porque ellos saben perfectamente que cada punto es importante y los de mañana vale lo mismo que los del Celta o los de Granada entonces tenemos que tratar de competir bien y lógicamente necesitamos que nuestra afición nos aliente nos empuje y estoy convencido de que eso va a suceder va a ser una caldera mañana a Mestalla Tres últimas Buenas Mister Márquez que van a las provincias le quería preguntar por Jesús Vázquez ya que ha hablado que quiere que le preguntemos por los jugadores que pueden sustituir a Gaya lo vimos en el Arosa que jugó los 90 minutos aunque era un partido diferente ante un rival de inferior categoría y en los últimos sí que ha tenido menos minutos ¿lo ve preparado ya para jugar un partido completo de primera división o todavía está en ese proceso de coger ese ritmo competitivo? No, Jesús está mejor en su proceso el otro día en Copa completó todo el partido 90 minutos bueno, es una de las opciones que podría podría participar mañana sin duda tenemos mucha confianza en él y su situación es que físicamente no ha estado bien que ha tenido esta situación y lógicamente pues en cualquier momento puede entrar Hola Rubén ¿qué tal? Sergio es para el Templo del Gol la pasada temporada el Barça ya se llevó el partido aquí en Mestalla en el 93 en esta misma temporada también se le han escapado puntos importantes al equipo en ese tramo final de los encuentros yo le quiero preguntar a usted que le transmita a los chicos o cómo se puede llegar a trabajar para buscar un partido redondo perfecto del minuto 0 al 95 Bueno, pues tratando de como os he dicho antes mantener la continuidad en el esfuerzo en la solidaridad como equipo en las ayudas en estar muy concentrado sobre todo en la parte final de los partidos si los partidos tienes opciones de poder sumar y sobre todo mejorar la gestión de esas partes finales de los partidos porque se están definiendo no saben a nosotros a muchos equipos los partidos se definen en los últimos minutos mismamente el Barcelona por ejemplo el otro día empata 2 en el 90 y en el 92 lo hacen en el 3-2 quiero decir es algo que está sucediendo y bueno en este caso a nosotros nos ha privado de tener a lo mejor más puntos cuando creo que los habíamos trabajado bien durante durante todo ese tiempo hasta que haya sucedido lo que haya sucedido en la parte final de los partidos y es una cosa que seguro estoy convencido que estamos trabajando y que vamos a mejorar o creo que que podemos mejorar a través del trabajo en el día a día y sobre todo convencerlos de que no podemos perder la concentración en los últimos minutos y saber leer mejor esa parte final de los partidos Buenas Mister aquí Diego Esteban de Nostro Sport ayer a raíz lo del homenaje a Silva se ha creado un pequeño debate en redes sociales y quería saber tu opinión para zanjarlo un poco David Silva para ti es leyenda del Valencia gracias tú miras solamente su currículum y piensa que la gran suerte que tuvimos de que David Silva jugara en el Valencia que tuviera la posibilidad de vestir la camiseta del Valencia es un jugador extraordinario en todos los sentidos y además es un jugador que yo lo admiro mucho por su adaptación en función de sus cualidades porque al final David Silva era un jugador más de enganche media punta luego a veces jugaba por banda también últimamente la parte final de su carrera incluso ha jugado en el medio siendo uno de los tres que juega en el medio para mí ha sido un placer increíble haber podido compartir mi historia con él y la razón es que lo pudimos disfrutar poco pero bueno sin duda que es una leyenda cerramos con Rafa sí, míster vuelvo a me han dejado el último vamos a intentar acabar en alto ha dicho aquí me cansa defender a los jugadores me cansa responder a estas preguntas ha hablado varias veces que ha argumentado el argumento es un poco impotencia lo que tiene usted eso que dice de no voy a gastar más energía no voy a gastar más energía insisto desde la impotencia y esto lo hilo con le han preguntado antes ayer dijo la presidenta que Peter Lim está muy contenta con su trabajo sin embargo salvo que me diga lo contrario que sería noticia creo que todavía no ha hablado con Peter Lim desde que llegó a mí al menos me sorprende no sé si usted tampoco gasta energía en eso le sorprende o no gracias no, a lo que me refiero es que cuando al final podemos darle 200.000 vueltas a lo que hemos hablado podemos hablar horas y horas de este tema pero al final hay que irse a cosas prácticas entonces tú reúnes con la persona que en este sentido transmite el mensaje al propietario que es Liu Jun y ella me explica un poco cuál es el pensamiento del propietario a partir de ahí cuando tú expones tus argumentos además de manera continua reiterada y tratando de explicar la situación pero económicamente por lo que sea no puede ser yo lo que trato es de para qué voy a estar gastando energía en situaciones que no tiene solución no sé si me explico es como cuando a alguien le pasa algo y y no encuentra solución es que es perder energía entonces ¿dónde tengo que gastar mi energía? en tratar de gestionar momentos de dificultad como el que estamos viviendo ahora que el equipo siga manteniendo la intensidad la ilusión que nuestra gente nos apoye que entienda el momento tratar de hacer crecer a los jóvenes para que compitan como veteranos de 28 años y no perder lo otro porque lo otro es perder energía en lamentarse y chocar contra un contra una decisión que no depende de ti entonces esto es a lo que me refiero que yo lo que quiero es concentrarme tratar de sacar el mejor rendimiento posible al equipo para conseguir el objetivo que todos nos hemos marcado esta temporada que es que el Valencia con respecto a la temporada pasada no sufra tanto o mejore los números que tuvimos la temporada pasada todas esas circunstancias que van pasando que van viviendo que van viviendo pues nos sirve como aprendizaje pero nos tienen que sacar de nuestro verdadero camino y cuando hablo de que estoy cansado del tema de la plantilla o del mercado o de todo esto no es una cuestión de que yo me estaba refiriendo a que vosotros me estéis machacando todo el día con el mismo tema sino que es que al final estas situaciones no me dan nada a mí como entrenador porque yo confío en mis jugadores confío en el trabajo del día a día confío que a través de ese trabajo podemos ser competitivos y competirle a cualquiera como venimos haciendo durante la temporada habrá días que habremos estado mejor otros días que habremos estado peor pero el equipo siempre se ha mantenido de pie y en esto es en lo que estoy en lo que estoy centrado es que lo otro no depende de mí Gracias a todos ¡Gracias! 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 Gracias!